hola buenas chadinos por aquí como siempre al principio de los vídeos informaros que os podéis suscribir en cualquiera de los datos que están en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana notificaciones si os interesa que os envíe notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción están todas las redes sociales donde podéis apuntaros para las reglas también sabéis que en cualquiera las caras flotantes en el apartado de explorar podéis entrar y ir por el hachadino si no me encontráis directamente para uniros a la comunidad si aún no estáis en ella entonces vamos a empezar este vídeo como ya sabéis en el que acabamos la semana ya he hecho todo lo que tenía que hacer y nos hemos preparado ahora lo voy a explicar un poco cuando vuelva a cargar después de este pequeño crash que ha habido y entonces como siempre ya sabéis lo primero que explicamos es que nos preparamos para la semana que viene guardando pues puntos de rebaja como es una semana de mercadero especial de esta semana el mercadero mega este no gastamos ni fichas mega ni fichas de casino y nada nos guardamos pergaminos raros muy gracias a todos los épicos pero eso es por otra cosa por el evento de esta semana que lo hemos utilizado todo lo posible y entonces lo que he hecho también es en combina 3 esta semana ha sido la primera semana en la que hemos conseguido llegar a un punto muy alto tenemos los 100 corazones de legendario brillante los 100 corazones de legendario los 100 corazones de épico esto nunca lo había conseguido siempre nos hemos quedado como máximo en 50 y 50 corazones del evento normal que son también 30 más de lo que en algún momento había conseguido como veis aquí tenemos los 400 huevos como siempre de los facciones normales y los 100 huevos de la facción de luz y de meme también tengo que esto lo haré seguramente fuera del vídeo ponerle skins a las mascotas que voy a exportar la semana que viene esto es un héroe como veis aquí tengo una mascota dos o tres les tengo que cambiar también las habilidades aunque ya se pueden cambiar aunque estén exportadas pero me gusta cambiarlas antes de exportarlas podéis ver aquí que ya tengo muchas mascotas exportadas pero me interesa seguir exportando más como siempre para que sepáis para que ganéis un poco más de kripton si estáis en mi tierra también acordados de enviarme un mensaje con atras conmigo si queréis estar en la tierra para echar a alguien que esté y si os conectáis cada día me iría súper bien en lo que cae mascotas como podéis ver aquí tengo tres mascotas por exportar que entre dos semanas acaban siendo cuatro tengo aquí una mascota no muerta una mascota de luz creo o de meme creo que es esta y una mascota de fuego estas tres pues les pondré una esquina especial como ya sabéis y las exportaremos para poner esquinas especiales acordaros que es muy fácil venimos aquí miramos cuáles tenemos y luego en el combina tres lo hacemos en un momento acordaos que primero tiene que poner la esquina pues miramos que sean exclusivas en mi caso creo que tendré que comprar otro ya he exportado todos los osos pues ahora tengo que comprar una skin del oso más todos los sumacos están exportados pues tendré que comprar una skin de estos los aquellos creo que es exactamente lo mismo ya los tengo todos exportados y pues necesitamos hacer eso luego ahora miraremos aquí un momento y creo que sí que me quedan que una si me queda un que hubiera como podéis ver voy a hacer la la exportación este de aquí y luego este de aquí y como veis se cambiarían acordaros que esta partida no importa mucho lo que sí que es una cosa muy importante que no hayáis hecho las atracciones diarias o las atracciones por el modo versus porque si no esto os gastará una atracción muy importante lo sepáis entonces ahora podéis ver en menos de aquí menos de aquí que ahora me saldría no están legendarios llegarán por estrellas y aquí lo tenemos luego será cambiar las habilidades y ya estará listo para exportar por eso igual que compraré un sakieru y un sumacu sin problemas y pues con eso ya estaríamos listos por eso mismo como vamos a exportar ya sabéis que iremos aquí a los guardianes os voy a enseñar un momento y he cambiado las habilidades por las dos de exportar exportar héroes y exportar mascotas un 3,77 acordaos en el momento de exportar siempre exportar primero los héroes porque me aumenta el cap máximo de nivel esto hace que aumente la potencia de los logros lo que hace que sean más potentes todos los logros y todas las habilidades de mascotas aquí también de las dos cosas de eventos hemos cambiado a la suerte y aquí lo mismo la que teníamos de marca épica pues ahora lo hemos cambiado a suerte entre lo que cabe si la semana que viene es una semana de evento especial pues gastaríamos nuestras fichas que tenemos aquí fichas mega tenemos fichas de todo y con esto pues tiraríamos para adelante allí en lo que cabe a si no es evento especial pues seguiríamos guardando las cosas y acordaos también aquí se puede guardar este de aquí que este de aquí se convierte en monedas especiales que ya lo he explicado en diferentes vídeos pero si solo estáis viendo este vídeo primero para que lo sepáis pues esto sería todo y como siempre nos veremos en el siguiente vídeo